En Ahora TV estamos junto a Agustín Aguado Aranguren, responsable de la Estrategia de Comunicación Digital de la Municipalidad de Paraná. Agustín, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo fue la recepción de las nuevas cuentas de la Municipalidad de Paraná, esta nueva estrategia que se da en la gestión de Barisco, no? Bien, antes que nada, está buena la salida que vos haces, que son cuentas totalmente nuevas, que se crearon a partir de esta gestión con el objetivo de comunicar a la ciudadanía o a toda la gente que vive en la ciudad de noticias, obras, emergencias, todo lo que tiene que ver con información dentro de la ciudad. Actualmente, una vez creado lo que es el Facebook, el Twitter y algunos otros canales de la Municipalidad, actualmente el promedio de alcance que se está llegando es alrededor de 100.000 personas por semana, que es un porcentaje muy alto, teniendo en cuenta que las cuentas activas en la ciudad de Facebook, que estamos hablando, están en un promedio de 250.000, entonces creemos que estamos llegando a un gran número de personas, lo cual permite no solamente comunicar las acciones de gobierno y de la gestión, sino también noticias que pueden llegar a ser de interés para la ciudadanía. Además de eso, no solamente se trabaja con lo que es gente que vive en la ciudad o que viene a trabajar todos los días en la ciudad, como puede ser gente de Santa Fe o de las ciudades vecinas, sino que además permite poner a Paraná en relieve en todo el planeta, en todo el mundo. Claro, y en ese sentido ustedes tienen la propuesta, el proyecto de transmitir eventos culturales en Facebook Live. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Qué están pensando desarrollar? Claro, nosotros en su momento, bueno, la cuenta del intendente en su momento fue la primera a través de la aplicación Mentions, que es una aplicación de cuentas verificadas para políticos, fue la primera que hizo transmisiones en Facebook Live, me acuerdo creo que en mayo o en abril. Eso se pudo hacer porque en ese momento solamente las transmisiones en vivo permitían hacerse a través de cuentas verificadas. Y él era uno de los, creo que el único, o no me acuerdo si había algún otro político, que la tenía verificada y con acceso a esa aplicación. Una vez que se masificaron las transmisiones en vivo, ahora se permite, cualquier persona puede transmitir en vivo. Pero la innovación, digamos que lo que estamos tratando de buscar es trabajar en HD y en multicámara para poder transmitir no solamente eventos de gestión, sino por ejemplo un recital o un concierto en el Teatro 3 de Febrero, poder transmitirlo a todo el mundo a través de Facebook Live. O sea, una persona se mete en su Facebook y va a poder ver un concierto en el Teatro 3 de Febrero, o un concierto en la costanera, o una actividad cultural, o la llegada de un maratón. Estamos trabajando en eso porque la principal limitante que tenemos en este momento es el servicio de internet que hay en la ciudad. Necesitamos un ancho de banda muy alto como para subir información. Y bueno, la idea es trabajar en eso. ¿Y por qué los políticos buscan nutrirse de las redes sociales? Los políticos, además de los políticos, hoy en día cualquier persona, lo primero que hace cuando abre un negocio, cuando quiere emprender algo, es abrirse una cuenta de Facebook. Seguramente a veces le abre la hermana, muchas veces el dueño del negocio. Hoy en día Facebook y las redes sociales, en especial Facebook, que es donde trabajamos nosotros, con mayor importancia, digamos, tienen una importancia y una penetración muy alta en lo que es la vida cotidiana de la gente. Se estima que mínimo 15 veces una persona, es el mínimo que una persona toca su celular y abre las aplicaciones durante todo el día. Además, Facebook es la red social que lejos, o sea, bastante lejos, tiene mayor contacto con las personas en el día. Y los políticos no pueden no estar en ese lugar, tampoco pueden actuar algo que no son, pero hoy en día si quieren llegar a las personas, a los electores, no solamente para comunicar sus acciones de gobierno, sino para tratar de conseguir votos el año que viene, por ejemplo, tienen que estar, es como no estar en la televisión, es algo más. Claro, ¿y realmente están más cerca de la gente o eso es una ilusión por ahí, que se siente por este contacto de redes sociales? No, no, obviamente el político o las personas que tienen acciones de gobierno muchas veces no pueden ellos mismos actualizarlas, pero están sobre el tema, reciben reportes a diario, semanales y mensuales sobre los problemas que hay, en este caso en la ciudad, y obviamente todo eso se deriva, es automático. Muchas veces no pueden estar respondiendo personalmente, pero todo eso se lee, y eso se analiza, se pasa a base de datos, y eso se deriva para solucionarlo. Con todo un equipo detrás. Obviamente, tiene un equipo detrás, porque por el volumen de datos sería imposible hacerle a una sola persona. Además hay una herramienta de gestión, claramente, como está el 147, es una herramienta de gestión que permite saber en tiempo real dónde hay un problema. Bien. A partir de la experiencia de Macri en redes sociales, principalmente en Twitter, ¿hubo una bajada de línea desde Nación hacia cómo manejar las redes sociales en el municipio? No, de hecho, acá se comenzó totalmente de cero. Obviamente, siempre cuando se habla de redes sociales, el referente mundial fue Obama, con su campaña de Yes We Can, y la recolección de fondos que se hizo... Prácticamente la campaña de Obama se pagó con fondos de personas que donaban su dinero a través de redes sociales y de ese tipo de medios. Macri fue, y es actualmente caso de estudio en Facebook, de lo que fue la última campaña. Y obviamente todo se toma un poco de información de lo que son las redes sociales de la nación, pero no hay ningún tipo de bajada de línea, no hay ningún manual de estilo, nada que se haya bajado para municipio y provincia, sino que se trata de respetar normas comunes, digamos. Y ahora el desafío más grande es, además de tener las redes sociales, generar contenido. Ese es el desafío más grande, digamos, que hay. Además de la noticia diaria. Claro. Bueno, Agustín, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.